Sí, sí, un lindo partido. Creo que todos los rivales son duros y nosotros creo que haciendo las cosas como les hicimos el domingo pasado, vamos a tener muchas chances de poder ganar el partido. Con el tiempo les jugó una buena pasada, ¿no? Paró el lluvia, está secando de poco, va a ser un partido normal por lo menos. Sí, sí, bueno, eso también es importante porque tenemos nuestro juego que a lo mejor con las condiciones malas capaz que no iba a jugar en contra, pero bueno, está todo dado para hacer nuestro trabajo, como quien dice, lo que hemos planificado estos días y lo que venimos haciendo en la pretemporada, así que bueno, a tratar de dejar los tres puntos en casa. ¿Tenían muchas ganas de volver a jugar de local después de por ahí el arranque que nos había sido el esperado contra el desamparado? Sí, ya está, eso ya fue, todos sabemos qué pasó, que no hicimos las cosas bien, no hicimos lo que nos pidió el técnico, no hicimos lo que hicimos en la pretemporada. Creo que el domingo, ante una situación doblemente difícil que haber jugado de local a acá, en una cancha llena, y bueno, hicimos lo que realmente sabemos hacer, lo que nos pide el técnico, lo que hemos laburado, y todo salió bien. Creo que a lo mejor el 1-0 sobre la hora fue muy lindo, pero capaz que si hubiésemos estado un poquito más serenos en el primer tiempo, dos o tres segundos, podríamos haber hecho uno o dos bolsitos más. ¿Cómo ves la categoría en tu posición de delantero? Porque lo repasamos los 180 minutos, ni desamparados, ni huracanes eran, ni ustedes tuvieron mano a mano, que por ahí en el Federal B se daba, es mucho más parejo, hay pocos espacios. Sí, los defensores son tiempistas, son inteligentes, capaz, como siempre lo dije, hay que tener una y hay que meterla. En lo personal me han quedado, pero capaz que la he buscado más, o el otro día, bueno, tuve una, a lo mejor no entró, no lo cobraron, pero siempre hay que estar ahí, atento, pero siempre digo, hay que estar tranquilo, pero siempre manteniendo esa movilidad, o seguir insistiendo, buscando, porque son pequeños detalles que en esta categoría definen los partidos. Bueno, esta noche van a jugar contra un rival que seguramente les va a salir a jugar de igual o igual, van a tener espacios, está todo dado porque es un gran partido. Sí, sí, un gran partido, bueno, ahí estábamos recién hablando con el profe, y nosotros tenemos que hacer un trabajo, creo que si nosotros ganamos los duelos que tenemos personales cada uno, va a ser muy importante, y creo que al finalizar el partido se va a ver el resultado.